Realizamos una atención de escucha, de asesoría y de acompañamiento. Algo que se resalta es que este es el primer escuchadero que se realiza en obra y estamos brindándole el acompañamiento a todos los empleados y sus familias. Con ellos se ha realizado una escucha activa donde ellos vienen acá y cuentan como esas situaciones que se les ha presentado en su día a día y se les brinda como esa orientación, contención y asesoramiento cuando es necesario. Para mí fue algo sorprendente y no llegué a imaginar que los obreros iban a llegar al escuchadero porque uno los ve a ellos fuertes, los ve con su carácter de que no tienen ninguna dificultad o si la tienen les va a ser difícil expresarla. El primer día que hicimos el encuentro donde yo presenté la estrategia, ese mismo día cinco de ellos se me acercaron que cuando podían tener una cita. Entonces fue algo muy significativo y a la fecha yo estoy en este lugar los miércoles y los viernes de 8 a 4 de la tarde y la agenda es pública.